Hoy es el día. Por fin vas a dejar atrás esa vida sedentaria. Ha llegado el momento de levantarte del sofá y dirigirte a un lugar donde comerás más sano. Un mundo que no está a la luz. Siempre ha estado a un paso de ti. Elige saborear cada día plátano de Canarias. Gracias por ver el video.